Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho pinocho. Nueve. Diez. O veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz. Y que cumplan muchos años, se los desea Cepichín. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del partido, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Beef, beep, 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 beep. Beep.